A menudo te pienso, olvidarte no intento, pero fue tan intenso, lo que fue entre tu hilo, no puedo darle muerte, a la suerte eterno. ¿Qué tal mi gente de Choc? Somos Dragón y Caballero, el equilibrio perfecto y en esta oportunidad estamos promocionando nuestro nuevo álbum, Historias. El nuevo sencillo de Dragón y Caballero se llama Dime si volverás, es la canción de pronto más diferente del álbum, quisimos hacer un merengue con Robert Taylor que también quiso hacer una producción y bueno, esperemos que les guste esta canción, es una canción con el estilo de Dragón y Caballero, una letra muy sólida, es una letra romántica, pero que también se puede bailar y dedicar. Dime si volverás o si te alejarás, tal vez te arriesgarás a vivir junto a mí una vez más, dejemos todo atrás, no es tarde de verdad, abrázame fuerte y dime que esto nunca tuvo final. Quédate, no te arrepentirás, sé que juntos aún podemos volar, si te vas dejarás, esta historia justo va a la mitad, te lo ruego no te quiero perder, háblame que hoy yo te escucharé, estaré a tus pies, solo dime lo que tengo que hacer. El CD lo que hicimos llamar historia es por las canciones y por una anécdota que nos pasó en una red social, de una chica dijo que la mayoría de las canciones de Dragón y Caballero eran, pues hacían parte de la banda sonora de su propia vida. Y de ahí comenzamos a cranearnos, pues historias de nosotros, plasmadas con música, para que la gente se reflejara también en la historia de nosotros, mucha gente se identificaría con nuestras canciones. Por ejemplo, Pasatiempo, estuve comentándole a mis amigos de Blindaje 10, les dije, voy a sacarle la segunda parte a la canción Pasatiempo, a la canción Amigos Especiales, se va a llamar Pasatiempo, es como cuando, si tú tienes una chica que es tu amiga especial, pero entonces alguno de los dos se enamora, ¿qué pasaría después cuando? Porque siempre en esas relaciones de amigos con derecho hay uno que se enamora, entonces ¿qué pasaría después de eso? Es bonita como, como ya todos saben, es una canción creada en homenaje a las mujeres, no lo superé, pues su nombre lo dice, es como cuando uno dice, no, ya la olvidé, ya olvidé a esa chica, pero qué va, uno no la supera y cuando la ve con otro, pues le causa bastante envidia, celo y a ver, de hecho. Hola Linda es una canción que me pasó, es bastante personal, pues no me la creía cuando tuve a esa chica, bueno, en la privacidad. Vamos a hacer una gira por toda Colombia promocionando nuestro álbum, vamos a estar por Ecuador, vamos a estar en Perú, Chile, Paraguay, Argentina, en octubre estaremos visitando Venezuela y en noviembre, si Dios quiere y sean las cosas, la Virgen nos ilumina, vamos a estar en Miami. Amor, si te me hace falta el aire, todo mi confusión, hey, hey, amemos, amemos.